Bueno, ¿me oyen? Yo voy a comentar sobre lo que presentó Yaremi Flores y lo que presentó María Elena Cobas. Y realmente no voy a comentar, porque en el caso de Yaremi recibí el trabajo hace media hora o algo así. En el caso de María Elena, y por cierto estoy de acuerdo con lo que ella dijo, pero no tengo realmente nada que comentarle. En el caso de María Elena, ella hizo un trabajo excepcional, me parece muy bueno. Yo no soy abogado como mi amigo Palli, yo no soy abogado civil, yo soy abogado del derecho común, o sea que no tengo mucho que comentar tampoco sobre eso, pero lo que hizo María Elena me parece que la lleva hasta dónde puede ir, porque en este momento todavía no tenemos ninguna experiencia con la nueva ley de inversión extranjera. Es muy parecida a la del año 77, pero de ahí no podemos decir más, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo voy a hablar en algún momento de lo que yo creo que va a pasar y inclusive sugerir algunas cosas que pudieran ser de interés. O sea que no, realmente no puedo comentar de ninguna de las dos. Yo creo que el tema es muy importante y voy a comentar una cosa que le dije a María Elena que sobre el profesor ya fallecido, José Vega Vega, que algunos de ustedes aquí conocen mi experiencia en ese caso, algunos de ustedes se acordarán de que yo fui a Cuba en el año 98 a una conferencia de abogados y nadie me hablaba, nadie me miraba, nadie me hablaba, claro, yo soy no sólo invasor de Girón, sino fui el abogado de la Fundación Nacional Cubanoamericana por 11 años, o sea que tenía, y ahí alguna gente lo sabía. A mí nadie se me acercaba. En un momento, en el segundo día de la conferencia, veo que Vega Vega viene para donde yo estoy. Vega Vega, por supuesto, en aquel momento era el abogado más importante de Cuba. Cuando lo veo, digo, bueno, este me va a votar de aquí, me va a decir, váyase mercenario y toda esa serie de cosas. Fue todo lo contrario. El señor llegó donde yo estaba, me extendió la mano, me dio la mano y me dijo, quiero darle la bienvenida en mi nombre y en el nombre de todos los abogados cubanos, al hijo de Juan Clemente Zamora. Mi padre fue un profesor constitucional en la Universidad de La Habana por muchísimos años, por 20 años, algo así. Tenía un doctorado de leyes de Harvard University y un doctorado de leyes de la Universidad de La Habana. Murió muy joven. Yo tenía cinco años cuando mi padre murió. Pero después que aquello pasó y Vega Vega me tiró el brazo por arriba y toda esa serie de cosas, al otro día la Junta de Directores del Colegio de Abogados de Cuba me invita a almorzar. O sea que ahí empezó, ya yo empecé a caminar bien. Es interesante que ya yo había escrito sobre Cuba un trabajo que comparaba la Ley 77 con la Ley del 82 en ese viaje del 98, pero en el 98 me intereso por los condominios que se vendieron en La Habana. Aquí todo el mundo sabe que se vendieron condominios en La Habana o no. Porque yo hice la pregunta de eso una vez en la Universidad de Miami y había 100 personas y 10 levantaron la mano que se habían vendido condominios. Me parece este grupo mucho más involucrado con lo que pasa en Cuba. A mí me sorprendió muchísimo. Esto era una conferencia de la Universidad de Miami sobre precisamente las propiedades expropiadas de esas cosas y yo hago la pregunta y de 100 personas, 10 levantaron la mano. Pero bueno, en Cuba se vendieron condominios. Cosa interesantísima y yo creo que de orgullo para todos los cubanos, por lo menos los cubanos anteriores a la revolución, vamos a ponerlo de esa manera. Esos condominios se vendieron de acuerdo a la ley de condominios del año 52. Y esos condominios se vendieron de acuerdo a esa ley, se vendieron unos 200, 250, 150, yo no sé el número exacto. Pero en el año 52 Cuba tenía una ley de condominios que creo que nada más que en Puerto Rico había algo parecido, bajo el derecho civil por supuesto, y en los Estados Unidos lo que estaban con las cooperativas, que todavía existen, ya prácticamente no existen. Si ustedes van por Miami van a ver todos los condominios. Nosotros los cubanos, los abogados cubanos, tomaron la dirección, vamos a decir así, del desarrollo de condominios en las Américas. Muy interesante. Y eso yo creo que nos da buena idea de lo que podemos hacer nosotros. Ahora, en el tema este específico, yo creo que el tema de la ley de inversiones extranjeras es muy interesante. Yo voy a hacer una proposición que a ustedes les va a parecer loca, pero yo les voy a explicar porque no creo que están locas. La inversión extranjera en Cuba tiene montones de problemas. Primero, lo de los condominios fue un fracaso total. Yo creo que sé por qué pasó. Los condominios siguen ahí, por cierto. Aunque yo sepa, nadie le han quitado un condominio, se han vendido, hay un pequeño mercado de venta de condominios y demás. Después vino lo de los grandes proyectos, lo que yo le llamo los megaproyectos, bajo la ley 77. O sea, los grandes desarrollos inmobiliarios, vamos a hacer como República Dominicana, vamos a hacer... En Cuba hay un campo de golf, bueno, uno y medio. Y en República Dominicana hay 25, 30 campos de golf. Entonces, hace falta hacer campos de golf, hace falta hacer marinas, nada de eso se hizo. Y esa es otra cosa cuestionable en todo lo que estamos hablando. O sea, va a haber una nueva ley de inversión extranjera, se va a hacer algo con esa ley de inversión extranjera. Yo le propondría, y esta es la locura que yo... Ustedes van a pensar que es una locura, pero le voy a explicar porque no creo que la es. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer en los próximos meses el gobierno cubano es crear una comisión de bienes raíces o una comisión de inversión extranjera y inversión no extranjera. Esa comisión debía servir como el vehículo para promover la inversión extranjera de una manera correcta. ¿Por qué yo digo esto? Yo, aparte de ser abogado, lo único que me ha... que he hecho, aparte de ser abogado, es tener marinas, ser dueño de marinas y promover marinas. En Cuba, hace... y esto a mí es una sorpresa extraordinaria, hace 30 días se creó una comisión náutica. El presidente de la comisión náutica es el ministro de turismo. Y esa comisión náutica tiene el propósito de promover el desarrollo de marinas y traer... cosa que es muy difícil, pero bueno, eso es otra cosa. Esa comisión náutica acaba de salir publicada. Yo tengo... lo van a encontrar, ¿no? Yo creo que debía haber una comisión cubana que hable de la inversión extranjera, incluyendo, por supuesto, la inversión de la diáspora, porque hay un montón de gente aquí comprando casas en Cuba. Vamos a estar... claro, yo no soy uno de ellos, pero hay mucha gente que está en eso y buscando de alguna manera de cómo comprar casas en Cuba. Yo creo que es importante que se haga eso para tratar de lograr que esta vez, y esta sería la tercera vez, que tenemos una ley de inversión extranjera, a ver si esta vez funciona y es exitosa. ¿Cómo se puede hacer? Yo no sé, ahí tengo mis ideas, aquí habrá muchas ideas, pero yo creo que es importante crear un mecanismo para ver cómo se va a lograr que la inversión extranjera en Cuba en estos momentos funcione. Y, por supuesto, que atienda a otras cosas. El otro día estábamos hablando del problema de las expropiaciones, cómo se resuelve. O sea, yo creo que sería muy interesante y Askin pudiera dar, crear un capítulo, para hablar de este problema específico que sería la inversión extranjera de las pequeñas propiedades, una casa, eso, que eso mucho es la diáspora, pero también hay extranjeros que están comprando casas en Cuba. Segundo, las grandes inversiones, o sea, los megaproyectos que se pueden hacer, o que no se han hecho ninguno, pero bueno, ahí supuestamente hay uno que parece que va a empezar, no estoy seguro que es carbonera en Varadero, o cerca de Varadero. Tercero, el retiro en Cuba. Y esto viene funcionando hace mucho tiempo, hay mucha gente retirándose en Cuba, inclusive de Estados Unidos, porque el que recibe Social Security, 750 dólares al mes, aquí eso no es nada, en Cuba es un fenómeno. Y yo conozco gente que se está retirando en Cuba, y va a vivir con los familiares, por supuesto, y en este momento están cambiando casas, ese tipo de cosas. Eso está pasando también, eso es un tipo de inversión extranjera. Por supuesto, lo más importante son los megaproyectos, que se van a hacer en algún momento, espero yo. Ahora, ¿quién va a comprar esos megaproyectos? Eso, good question, ¿verdad? ¿Quién va a comprar esos megaproyectos? Primero, existe el problema de las expropiaciones, que es una cosa que se tiene que tratar de alguna manera. Yo no creo que es una cosa definitiva o que es imposible, porque inclusive mucha de la gente que perdió propiedades en Cuba recuperaron en los impuestos las pérdidas, recibieron una cantidad, pudieron quitarse las pérdidas de esas propiedades con los impuestos en los Estados Unidos. Hay mucha gente que no lo hizo, pero yo creo que la gran mayoría sí lo hizo. Y eso es una cosa que elimina un poco el problema. La otra experiencia que yo tengo con la cuestión de, cinco minutos, que yo tengo con el problema de las expropiaciones, y yo creo que el problema de las expropiaciones tiene que tratarse con la inversión extranjera. O sea, que esas dos cosas tienen que ir juntas de alguna manera y con el asunto de la vivienda. Pero en cuanto a las compañías norteamericanas y demás, una de las cosas que yo he representado montones de compañías americanas y de otros países, a nadie realmente le interesa recobrar la propiedad. Yo no creo que Chevron tiene ningún interés que Texaco recobre la planta, como se llama, la refinería en Santiago de Cuba. Eso es un disparate, eso está desbaratado, tiene un montón de problemas ecológicos. Lo que quiere Chevron es la posibilidad de explorar en Cuba. O sea, ninguna de las grandes empresas, en mi experiencia, les interesa que le den nada. Lo que les interesa es que le den un chance dentro de la inversión extranjera a hacer algún tipo de negocio y moverse en eso. O sea, que eso hay que tomarlo de esa manera. Desde el punto de vista de las propiedades, y yo tenía, o sea, yo no, mi familia tenía tres casas en La Habana. Ahora, existe lo que un amigo de muchos aquí, Agustín de Goitizolo, llamó básicamente el usucapio, que es el adverse possession en Estados Unidos. Agustín hizo un artículo, que por cierto fue publicado en una revista que yo tengo una participación, soy uno de los dueños, Cuba News. Ese artículo salió publicado en Cuba News en el año 94. Muchos aquí conocen a Agustín. Agustín era un excelente abogado cubano y abogado americano. Y el usucapio, básicamente, el 95% de las personas que se fueron de Cuba se fueron voluntariamente. Algunos no, pero la mayoría se fue voluntariamente, abandonó la propiedad y se acabó el cuento. O sea, pasaron 25 años y ya tú no tienes, o 20, creo que son 20 o 25, no estoy seguro. Estoy hablando del derecho de Cuba y el derecho español. O sea, que hay que tratar esos temas. Yo creo que la vivienda puede ser, y eso hay un tema, o sea, mañana, digo mañana no, después de esto hay una cosa que a lo mejor van a hablar de esto, pero la vivienda en Cuba puede ser extraordinariamente buena para el desarrollo económico de Cuba. Estamos hablando, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de personas individuales, familias individuales. ¿Por qué? Porque, y ahí invito a María Elena y a Yarimis que comenten de esto. Yo creo, primero, que uno puede hacer o buscar una segunda casa, que esa sí puede ser hipotecada. Y la segunda casa es una casa en la playa o una casa en el campo. Nadie ha explorado eso. Me imagino que alguna gente sí, pero estamos hablando de 3 millones de casas, no estamos hablando de un montón de casas, de 100 casas, estamos hablando de 3 millones. Porque en Cuba hay más de 3 millones de casas, a lo mejor 3 y medio, 4, no sé el número exacto, pero por lo menos 3 millones. Entonces, el cubano tiene derecho, sí, sí, acá, y esto es lo último, el cubano tiene derecho a tener una segunda casa. Y esa segunda casa sí la puede vender, la puede hipotecar, y ahí hay una posibilidad de inversión grandísima. Porque 3 millones de casas, si uno le da un valor a esa casa o a esa propiedad, nada más que de 10 mil dólares, estás hablando de 3 billones de dólares. Eso en Cuba es un impacto extraordinario. O sea, para terminar, yo creo que la cuestión de las propiedades, la cuestión es parte de inversión extranjera. Tenemos que tomarla de diferentes maneras, de lo que hace el cubano en Cuba, de lo que hace el cubano de la diáspora, del extranjero que va y compra una casa, y la gran inversión extranjera, que yo no la veo. O sea, yo no veo que nadie va, a no ser que empiecen a cambiar las cosas, hay un arreglo con Estados Unidos y todo eso. Yo no veo los grandes proyectos esos que se abran. Puede ser que se hagan a uno o dos, pero no va a ser importante. Completo.